Hola cocinillas, cocina con Máximo, hoy nos vamos a marcar una tortilla de patatas, pero de esas que te hacen flipar, con un twist que os va a encantar. Vamos paso a paso, que esto va a ser pan comido. Lo primero es agarrar unas patatas, unos 800 gramos para ser exactos, y las rallamos fino, fino, como si fueran pajitas. Esto ya empieza a oler a gloria. Luego, las patatas ralladas las metemos en agua en un bol, para que se queden esperando su turno. Ahora, pillamos una cebolla y la picamos en trocitos bien chiquititos, que casi ni se vean. Y la echamos en otro bol. Aquí viene lo bueno. Cascamos 6 huevos medianos en el bol con la cebolla. Picamos un poco de perejil fresco, que esto le va a dar un puntazo, y lo añadimos a la mezcla. Ahora, una pizca de pimienta negra y sal al gusto, y a batirlo todo bien mezcladito. ¿Listos? Pues ahora le añadimos dos latas de atún al natural escurrido. Sí, has oído bien. Atún en la tortilla. Lo mezclamos todo bien para que se hagan amigos. Llega el momento de las patatas. Las escurrimos bien, y las secamos que no queremos agua de más en nuestra tortilla. Cogemos una sartén grande. Le echamos un buen chorro de aceite de oliva, como 4 cucharadas, y cuando esté caliente, al lío. Metemos la mitad de las patatas ralladas. Las extendemos bien por toda la sartén para que se hagan por igual. Echamos un poco de sal. Ahora echamos toda esa mezcla de huevos, cebolla, atún y perejil encima de las patatas que ya están en la sartén. Y dejamos que todo se cocine juntillo unos 10 minutos a fuego medio. Cuando esté medio hecho, le colocamos unas lonchas de queso por encima, que esto va a ser la gloria. Luego echamos el resto de las patatas ralladas encima, otra pizca de sal. Y un chorreón de aceite de oliva. Le damos otros 10 minutitos de cocción. Y ahora viene el gran truco. El momento de la verdad. Darle la vuelta a la tortilla. Que no cunda el pánico. Un plato grande encima. Un giro de muñeca seguro. Y a cocinar el otro lado otros 10 minutitos. Y ya está chicos. Así de fácil. Ahora solo queda disfrutar de esta tortillaza de patatas con atún y queso que os va a dejar con ganas de más. A comer se ha dicho. Que aproveche. Rico Rico Como un poco más. ¡Suscríbete al canal!